Distinguido público que nos acompaña. Como muchos de ustedes conocen, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, es una asociación civil caracterizada por su compromiso social, así como por la visión progresiva para la construcción de un México mejor. En los últimos años, esta institución ha consolidado por ser ajena a cualquier interés político o económico, creando instrumentos de evaluación que monitorean verazmente el cumplimiento de la ley por parte de las instituciones de gobierno en materias como lo son la contabilidad gubernamental, rendición de cuentas, la educación o la sustentabilidad. Y en consecuencia realiza evidencia franca del incumplimiento de la ley o el desempeño deficiente de la actuación de nuestro sistema en los tres niveles de gobierno. Un ejemplo claro de ello son el semáforo anticorrupción, monitoreo de los sistemas locales anticorrupción y el índice de información presupuestal estatal 2017. En cuanto a ese semáforo anticorrupción, es un parámetro de evaluación de la reforma constitucional y de la ley del sistema local anticorrupción que documentó el incumplimiento del mandato federal para implementar los sistemas locales. Y de este debemos mencionar que Quintana Roo a través de 10 criterios de estructura se encuentra dentro de las primeras 3 entidades federativas que implementaron de un 95 al 100% la reforma constitucional y dentro de las 4 entidades federativas que implementaron en un 100% la citada reforma legal. Para la implementación integral de este sistema y erradicar la corrupción en el servicio público de todo el Estado. Nos abocamos a la expedición de 4 leyes nuevas, 2 reformas constitucionales y 8 reformas de ley. Y así como a desarrollar los procedimientos para la designación de los titulares de las estructuras administrativas que conformarán el sistema anticorrupción. Lo que constata que esta decimoquinta legislatura es contundente en cada objetivo fijado en el progreso de nuestro Quintana Roo. Estos son los resultados. Quintana Roo está en los primeros lugares del semáforo anticorrupción por la expedición de leyes congruentes a los parámetros y los objetivos del sistema anticorrupción. Ahora bien, en cuanto al Índice de Información Presupuestal Estatal 2017, es una evaluación de la calidad de la información presupuestal para eliminar la opacidad en el manejo de los recursos públicos, tomando en consideración más de 100 criterios agrupados en secciones relativas al acceso a las leyes de ingreso y presupuestos de ingresos, el desglose de recursos destinados al pago de plazas y sueldos de servidores públicos, la información sobre la condición de contratación de la deuda pública, entre otros, que se utilizan para conocer el uso de clasificaciones emitidas por el Consejo Nacional de Harmonización Contable y que son obligatorias para las entidades federativas. Conocer cuánto, cómo y en qué se van a gastar los recursos públicos es necesario para crear confianza y credibilidad de los ciudadanos a las instituciones de gobierno y es nuestro deber transparentar cada peso, cada erogación, cada partida presupuestal, proporcionando a la ciudadanía medios de acceso que le permitan conocer de manera cómoda, económica y sencilla el destino de los recursos públicos que son la suma de las contribuciones de los mexicanos. Y bajo esta, encomienda, esta decimoquinta legislatura de la mano con el nuevo gobierno, de tener del lugar treinta y dos, es decir, el último lugar en el índice de información presupuestal de dos mil dieciséis, avanzó al lugar dieciséis de este índice en el año dos mil diecisiete, reconociendo INCO que Quintana Roo de tres estados fue el segundo que más avanzó. Estos son los resultados. Quintana Roo, de ser el último lugar, escaló dieciséis lugares respecto del año dos mil dieciséis, lo que demuestra indudablemente la voluntad de querer hacer las cosas bien, el esfuerzo conjunto de los poderes legislativo y ejecutivo. Un avance que será progresivo, pues continuaremos firmes al compromiso de construir un mejor México. No se trata de época de atinos, sino de una verdadera transformación social, ciudadana, organizada y gobierno responsable, cimentando los pilares de un buen gobierno. Y aquí está la gráfica, en donde el propio Instituto Mexicano para la Competitividad señala que Quintana Roo, de ocupar el lugar cuarenta y ocho en el dos mil dieciséis, este queda en el lugar ochenta y cinco y por encima de la media es como califica el INCO al estado de Quintana Roo. Estos son los resultados del Instituto Mexicano para la Competitividad que presenta la sociedad mexicana en datos abiertos y accesibles, que hoy indican de manera veraz, confiable y transparente que Quintana Roo, en tan solo un año, dio cumplimiento al paquete de reformas para la implementación del sistema anticorrupción con una calificación satisfactoria del cien por ciento y de tres estados, fue el segundo con mayor avance en el Índice de Información Presupuestal Estatal de dos mil diecisiete, calificación obtenida por la transparencia en sus procesos de información del presupuesto, resultados que demuestran que somos el gobierno del cambio. Bueno, es cuanto.